¡Hola gente! ¿Qué pasa? Soy Pedro de Valdemar y deciros que los Valdemar estaremos en el Cobalife el 25 de junio. ¡Haya muerte en Abadiño! ¡No faltéis! ¡Esa peña ahí! ¿Qué pasa? Soy Jandro de Valdemar. El próximo 25 de junio estaremos dándolo todo a la muerte en la primera edición del Cobalife, que se celebrará en Abadiño, aquí en Matiena. Compartiremos cartel con grandes bandas, grandes amigos y nada, no podéis faltar, ¿eh? No podéis faltar. Va a ser una noche épica, joder. ¡A muerte! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.